El artista plástico y muralista Jaime Urquiza inauguró su obra Memorias de mi pasado mortal en el Museo de Arte Virreinal en Taxco, en el que muestra su trabajo en cada una de las piezas participantes. Su obra la describe de una manera en la que el color y la imagen se conjugan para dar expresiones relucientes de la pintura. Dentro del museo y en una de las dos salas, las obras plásticas de Jaime Urquiza se muestran con una naturalidad que le da sentido a la exposición. Memorias de mi pasado mortal significa todo aquello que nos evoca a cada uno de nosotros como seres humanos a través de nuestra vida, desde el disfrutar de una fruta, de una naturaleza, de una flor, hasta poder apreciar lo hermoso del desnudo femenino o lo que es parte de mi estado, que también presento algunas de mis obras, en lo que es diferentes partes del estado de Michoacán, que significa mucho para mí, en mi corazón, como oriundo del hogar. Estoy honrado de que el estado de Guerrero, especialmente aquí en Taxco, me hayan hecho el honor de invitarme a exponer y a difundir, como bien lo dijo mi compañero aquí, la cultura del arte, el arte plástico, el arte film, lo que se llama la pintura, ¿no? Como verdadera disciplina que ha sido durante muchos años, como conocemos a grandes pinturas, ¿no? Para los años. En cada una de sus obras da una narrativa de la vida, de los lugares que ha visitado y hace memoria de su trabajo, el cual es reconocido a nivel internacional. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.